En principio, nosotros hemos estado en constante comunicación con el subsecretario general del sindicato, el compañero Ascoy. Y, obviamente, él quería que la Confederación de Trabajadores del Perú tenga una asamblea, como la estamos llevando a cabo, donde in situ nos diga los problemas que tienen los trabajadores cartabios, sobre todo los trabajadores que tienen edad de riesgo o enfermedad de riesgo. Todo eso ya lo hemos elevado ante la superintendencia de Zonafil. De lo que se trata es de que ahora, en vivo y en directo, ellos han narrado la forma abusiva, prepotente y realmente increíblemente inhumano de lo que está sucediéndose con el trato del Grupo Gloria, que es una empresa de mucho dinero, que ganan mucho dinero y que, sin embargo, tratan a sus trabajadores de la peor forma. En temas generales, la enfermedad que ha significado el COVID le ha permitido a ellos, entre otras cosas, no tener negociación colectiva, quitarle horas de trabajo y, en el caso de los enfermos y a los casos de edad de riesgo, los ha separado, no cumple las normas protocolares sobre esos casos y les ha rebajado el sueldo, les ha rebajado las horas de trabajo, no le pagan la beta que establece como 1, la 31, 1, 10, no le han dado las utilidades de acuerdo a ley, no le han dado CTS, le han dado gratificaciones en diciembre y enero totalmente escuálidas, ¿no?, reducidas en forma unilateral y eso significa condenar a muerte a este grupo humano. ¿Qué solución se le va a dar? Es muy simple, nosotros vamos a tener una reunión, probablemente el día de mañana, con la intendencia, con quien dicho sea de paso estamos en discrepancia, porque usted ha podido constatar que esta intendencia de la libertad base de Zunafil siempre le da la razón a las empresas y no nos resulta confiable, sin embargo, tenemos que cumplir protocolarmente la reunión del día de mañana. Si es que no logramos nada a ese nivel, vamos a ir donde la superintendencia a nivel nacional, con quien nos hemos comunicado, usted ha sido testigo, ¿no?, y obviamente también ante el ministro de Trabajo. La superintendencia, como debe constatar, vía su intendencia, con las inspecciones efectuadas con los trabajadores, con los trabajadores afectados, no con los hallayeros de la empresa, no con los empresarios, naturalmente habrá una resolución de la inspección en forma justa, donde demuestre todas estas situaciones, todas estas situaciones de irregularidad y de abuso, y si la intendencia, vía sus resoluciones, lo demuestra, entonces judicialmente tendrán que devolver absolutamente todo. ¿Este es un tema interpretativo en todo caso de los decretos? No es un tema interpretativo, sino es un abuso unilateral que comete deliberadamente el Grupo Gloria. Yo le he puesto como ejemplo lo que sucedió en Panamá. En Panamá el Grupo Gloria quiso actuar como en el Perú, sin embargo los sindicatos se pararon, la Central de Trabajadores se paró y obligó a que el gobierno intervenga en lo que llamaron el etiquetado. Y entonces todos los productos del Grupo Gloria en Panamá se devolvieron al Perú para que vuelvan a ser y puedan cumplir con los requerimientos del etiquetado. Y eso demuestra que la organización sindical hizo respetar los derechos de sus ciudadanos y de lo que se trata ahora es que la Confederación de Trabajadores del Perú quiere hacer lo mismo con estos trabajadores de Cartavia. ¿Llamará la batuta en la CTP de estos casos? Se ha visto que ha habido una votación de todos los afectados y ha sido por unanimidad encargarle a la Confederación de Trabajadores del Perú esa responsabilidad, que por si acaso es a la honora, porque nuestra institución es solamente una institución que lucha solidariamente para defender los intereses de la clase trabajadora. En este caso, de los azucareros de Cartavia. No solamente son malas, sino abusivas y de una forma totalmente condenable. Porque si a un trabajador en edad de riesgo o con enfermedad de riesgo ya le colocaron las dos vacunas y esto lo constata el organismo estatal, llámese que puede ser MINSA, Ministerio de Salud o ESALUD, el médico de la empresa no tiene nada que ver, solamente tiene que aplicarse lo que dice el médico que no es de parte, sino el médico que dirime, que en este caso deja constancia de que habiéndose puesto las dos vacunas puede ir a trabajar. ¿Qué es lo que está haciendo el Grupo Gloria? Que eso no hace caso, sino que invita a su médico a que diga si puede o no puede trabajar. Ese es un abuso y realmente eso es condenable y algo punible que debe ser sancionado. ¿Con qué se debe sancionar eso? Bueno, primeramente se sanciona con lo que dice la ley. Y acá hay un tema punible que atenta contra los derechos humanos y laborales. Entonces puede incluso judicialmente demandarse a la empresa, como laboralmente también ante la Autoridad de Trabajo o ante la entidad de Sunafil. Sunafil es una superintendencia que ve el cumplimiento de la norma laboral y una resolución de ellos tiene un peso tremendo. Lo que pasa es que el intendente de Trujillo o de La Libertad, como usted ha podido escuchar, está totalmente parcializado al Grupo Gloria, como que seguramente mañana que vamos a estar con los trabajadores de Virú, de la agroindustria, van a decir lo mismo. Porque ahí están despidiendo a dirigentes sindicales, están contratando solamente a los que no son sindicalizados. Es decir, el sector agrario se va a convulsionar producto de los abusos de empresas como Gloria. Algo que agregar y decirle a la masa trabajadora. Sí, que la unidad es indispensable. Hay que fortalecer el sindicato y los dirigentes tienen que estar a la altura de la circunstancia. No tienen por qué estar a la altura de lo que quiere la empresa. El Grupo Gloria no puede hacer lo que le da la gana. Y en ese sentido, esta asamblea in situ aquí en Cartabio es para decirle que la Confederación de Trabajadores del Perú pone el pecho, pone su organización para que ésta se enfrente de poder a poder con el Grupo Gloria en las instancias que se crea conveniente, sean judiciales, sean laborales. Muchas gracias. A usted.